Los Trois, son criaturas pequeñas, coloridas, y eternamente felices a las que, les gusta cantar, bailar y abrazarse todo el día. Son descubiertos por los Vergens, criaturas grandes, horribles y miserables que creen que solo pueden sentirse felices, si se comen a un Troll. Los Vergens encarcelan a los Trois en un árbol enjaulado y se los comen, todos los años en una ocasión especial llamada Troistice. El año en que el príncipe de Vergen Gristle J.R., hijo del rey Gristle señor, debe comerse a su primer Troll, el chef a cargo de la ceremonia descubre, que el líder de los Trois, el rey Pepi, ha escapado con su hija, la princesa Poppy, y el resto de los Trois. El rey Gristle destierra a la chef de la ciudad de Vergen, y ella jura encontrar a los Trois, conspirando para derrocar a la monarquía como venganza. Veinte años después, una Poppy adulta, organiza una gigantesca fiesta, para celebrar el aniversario de su escape. Un Troll serio, Gris y superviviente llamado Branch advierte, que esto podría exponer su hogar, pero todos lo ignoran. Sus advertencias se hacen realidad cuando Chef localiza la vibrante, ruidosa y visible fiesta de los Trois, y secuestra a los amigos de Poppy, incluido su amor secreto, un Troll, Zen, llamado Craig. Mientras el resto de los Trois se refugian en el búnker de supervivencia de Branch, quien a regañadientes les permite hacerlo, Poppy se pone en marcha sola, para rescatar a sus amigos. Se mete en varias situaciones potencialmente mortales, y finalmente es rescatada por Branch quien piensa, que su búsqueda es inútil y la sigue a regañadientes, solo para escapar de su abarrotado búnker. Después de llegar a Vergentown, Poppy y Branch se cuelan en el castillo de la hora rey Grisle J.R., y ven al chef sirviéndole Craig. Grisle parece comer Craig, pero Poppy todavía tiene la esperanza de que esté vivo, y encuentra a sus amigos custodiados por una joven criada llamada Bridget. Después de enterarse de que Bridget está secretamente enamorada de Grisle, Poppy, y los Trois aceptan ayudarla a conseguir una cita con él a cambio de su ayuda, para determinar si cree que está vivo. Cuando Branch se niega a cantar junto con los demás en el siguiente número musical, él y Poppy discuten, y él revela que se ha negado a cantar desde un truistice hace muchos años. Ese día, su canto llamó la atención del chef quien encontró su hogar, y se llevó a su abuela mientras ella se sacrificaba, para salvar la vida de Branch, lo que lo hizo perder su felicidad, y convertirse en lo que es ahora. Sintiendo empatía, Poppy, sus amigos y Bridget reconfortan a Branch con un abrazo. Los Trois disfrazan a Bridget como Lady Glitter Sparkles, y ella y Grisle tienen una cita en una pista de patinaje barra, restaurante arcade. Poppy ve a Craig cautivo dentro de una joya en el manto de Grisle, y después de la cita, los Trois se cuelan en la habitación de Grisle para liberarlo, pero descubren, que la joya está vacía. Chef, llega, y los recaptura, y Poppy se horroriza, al saber que Craig, a cambio de su propia vida, los traicionó ante Chef. Luego roba el cencerro de Poppy y luego lo usa, para convocar al resto de los Trois, a quienes Chef captura y coloca en una olla, para ser servidos en el banquete. Heridos porque su enamoramiento, no era más que un traidor cobarde, Poppy, y los otros Trois, caen en la desesperación, y se vuelven grises. En un momento de compasión, Branch canta para animar a Poppy, lo que logra que tanto ellos como el resto de los Trois recuperen sus colores. Bridget los libera en secreto de la olla mientras Chef no está mirando, pero Poppy se inicia a dejar que ella cargue con la culpa. Los Trois regresan a Vergentown, y revelan a los vergens que Bridget era de hecho Lady Glitter Sparkles, y que ella y Grisle están felizmente enamorados el uno del otro, mostrando a los vergens que ellos también pueden encontrar la felicidad dentro de sí mismos. Hoy llega a Vergentown como resultado, y los Trois y los vergens terminan su disputa. Sin embargo, Chef se niega a aceptar la paz, y ella y Craig son enviados fuera de Vergentown hacia el bosque a través de un carro de servicio en llamas por una cuchara bien dirigida arrojada por Bridget. El rey Peppy permite que Poppy se convierta en la reina de los Trois, y ella comienza una amistad con Branch mientras comparten un abrazo. En una escena a mitad de los créditos, Craig y Chef se encuentran en la cima de una colina, donde Chef intenta comerse a Craig, pero la colina, que en realidad es el monstruo de antes, se los come. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!